¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy VIII Esta hermosa serie que estamos haciendo De este hermoso juego Bueno, la serie es pete, pero El juego es hermoso Mira qué tal, eh Eso sí es entrenamiento y no payasada Ok Muy bonito, la verdad, muy bonito El Galvadia Garden No sé si tan bonito como el Valam ¿De qué academias son? Ustedes no parecen estudiantes del Galvadia Garden Vamos a jugar Uno y ya Dos y seis Pues ni tan mal A ver A ver Creo que se hubiera ganado Pero es que no entiendo muy bien Cómo funciona el Same O sea Bueno, todavía no entiendo Bueno, más bien ya no me acuerdo muy bien No te preocupes que tenga cartas maravillosas Ya nada más vamos a hacer este juego ya, eh Ok, ya no nos vamos a A tardar más Porque si no ya de por sí Seis, seis A ver Ahí está Same Combo Perfecto Bueno, ni tan mal Ehm Three phase Ah, supongo que la bomba ¿Tú qué? ¿Tú qué? Esto me hizo Qué estúpido Un lindo el valle la verdad ¿Tú qué? He escuchado que esa hechicera está habitando O está viviendo en la capital Ok No, a ver, primero La hechicera está autorizando al presidente Delling para Ah, cabrón Para tomar el mundo Pero si lo piensas ¿Quién está utilizando a quién? Como sea Como si te importara de cualquier manera Ok Wow, completamente diferente Dice selfie Eh, yo veo que de hecho las Las entradas son igual De hecho es bastante Tranquilo Me gusta Dice Skull Y rinó a ser ¿Podrías dejarme esto a mí? Ha estado aquí varias veces Y yo sé Ahí conozco al Al director Bastante bien El director ¿Quién es el director del Galvaya Garden? Iré a explicar nuestra situación Ok Dice totalmente diferente Del Travia O del Balam Garden Ajá Pues ni tan mal Atención A los Al equipo de Ah, que la chingada ¿Qué decía? Bueno, que vayamos al segundo piso Y el Haste ¿Tú qué? Ah, la habitación Bueno, la recepción está localizada Arriba en las escaleras Del lado derecho Creo que este sería un buen lugar para mí Bastante tranquilo Ordenado ¿Cuántas veces tengo que decirte Que no corras en los pasillos? Dame unas Este Lagartigas Adivina qué Hay algo bueno Acerca de hacer lagartijas ¿Ah, sí? Pan comido Está arriba Bueno, vamos de una vez Y ahorita exploramos Ah, no me acuerdo si después Puedes explorar Creo que sí Creo que aquí no hay restricción De poder Ir libremente Muy bonito lugar Por acá están las canchas Si no me recuerdo Sí, mira Shell Renoir No sé ni para qué Pero bueno Que se les lleve Rino O sea, las habitaciones Tienen Acceso a Dice No, tienes permitido Pasar aquí Los visitantes Tienen que ir al segundo piso Ok Ah, tampoco Ah, me lleva pifas Bueno, está bien Vayamos primero ya No es tranquilo Es bonito De hecho el diseño me gusta No sé si me gusta tanto Como el Balam La verdad es que el Balam No sé O sea, sí me gusta el diseño Y todo Por supuesto Pero Pero Sube el nivel Este, pero Sí tiene unos Modos de pensar Un poco distintos A los míos Ok, ya voy Acá no hay nada Sigue trayendo Renoir Ah, sí El move Ok Ah, no voy a decir Charles Xavier Do you know much ¿Sabes mucho acerca de Galvadia? No, no lo sé Dice Es La nación poderosa Al oeste Y Denning City Es su capital Timber Y Windhill También son Afiliadas Ah, mira Bueno, afiliadas Sí, porque Timber Está tomada Windhill Técnicamente Este garden Está dentro Del territorio galvadiano Pero los gardens Son básicamente Neutrales Es un poco difícil De explicar ¿Qué más? Ya, nada más No voy a decir otra cosa Oye, Charles Espera No, no lo sé ¿Qué más? Ya, ok Ajá Ok Bueno, está bien ¿Qué más hay acá? Lock 3 Ok Ah, claro Tenemos que conseguir Las llaves Adiós, Charles Ah, es que Ve qué belleza No sé Donde aparecía Do you know who? No, pero no sería Do you know Sería You know who Ok, nada Acá supongo Que tampoco puedo pasar A ver qué lindo Ah, ya me acordé De este lugar Doble ¿Quién tenía doble? Creo que es Kual Este es el auditorio Muy bonito Por cierto Creo que ya no puedo pasar más Esto es como el final del camino Bueno, ya vámonos a lo que nos truje Ok Ok Entonces Ya no me acuerdo Quién era el Headmaster De aquí De Del Galvadia Garden Pero bueno Entonces por eso es que podemos estar aquí Porque estrictamente Los Gardens Son neutrales Ante los conflictos Bueno, vamos a ver Qué tiene que decir Renewa Porque seguro tiene que decir algo Así que Quistis Atent Tomaba clases aquí O tomó clases aquí Eso ¿Cuánto tiempo nos harán esperar? Ah, pues no mucho Aparentemente ¿Cómo te fue? Él entendió nuestra situación Ok Bueno, ellos Entendieron nuestra situación Y Baram Garden Está seguro Bueno, está a salvo El ataque al presidente En Timber Fue clasificado como una acción independiente Hubo una noticia oficial Del gobierno galvadiano Diciendo eso Que el Baram Garden No había sido responsable Ah bueno, menos mal Todo por el estúpido Es él Así que Seyfer Seyfer Está tomando Toda la culpa Dice El trial Ha terminado Y la sentencia Ha sido Llevada a cabo O sea, el juicio Ha terminado Perdón Y la sentencia Ha sido llevada a cabo Ah, mocos ¿Fue ejecutado? Pregunta Rinoa Claro que lo fue Él atacó al presidente Se sacrificó a sí mismo Por los Forest Owls Dice Fue tu grupo El que Involucró a Seyfer En todo esto Tú eres Una facción De la resistencia ¿Cierto? Debes estar preparada Para lo peor Estoy segura Que Seyfer Estaba preparado También Así que no pienses Como que Seyfer Se sacrificó A sí mismo Por ti Lo siento Pero Supongo que Es No es Mucho consuelo Pues de hecho ¿No? Ahora sabemos que Que Seyfer Es chido Realmente odias A Seyfer ¿Cierto? Es él Sí, pero Era de nuestro Garden Era uno de nosotros Si puedo Voy a Obtener venganza Relájate Chavo A ver No, no No tengo Ni un buen Recuerdo De él He visto Un niño En problemas Un niño Problemático Ah no He visto niños Con problemas Pero él Iba más allá De los problemas Dice Bueno De hecho No era realmente Un mal tipo Dice Realmente No me agradaba Pero ejecutado Sí Suena Suena horrible A mí Realmente Me agradaba Él siempre fue De total confianza Inteligente Solo el hablar Con él Sentía Como si Pudiera Dominar El mundo Sí ¿Tu novio? Realmente No lo sé Yo Yo creo Que estaba Enamorada ¿Muokos? Me pregunto Él que sentía ¿Te sigue Gustando? Si If I didn't Si no fuera así No estaría Hablando Acerca de eso ¿Y Muokos? ¿Ven? ¿Cómo rinó? Fue el verano pasado Tenía 16 Notes Of Fonts Llena de Recuerdos Y ahí está El envidioso De Skull Pensando Ay me gustaba Era un mal tipo Era uno de nosotros Seifer Te has Convertido Solo te has Convertido En un recuerdo Ellos Podrían Hablarían De mí De la misma Manera Si muriera También Skull Era esto Y aquello Utilizando Utilizando El pasado Diciendo Lo que quiera Que digan Así que De esto Se trata La muerte Ah pero Puedo pasar Por acá Aunque no me dejen Pasar Perros Ah chingate También por aquí Y ya No para mí No lo tendré ¿Qué pasa Skull? No lo tendré Bueno no lo tengo No si No lo tendré ¿Qué? Estás loco No estaré No tendré Eso de que No tendrá Nadie Hablando Acerca de mí En pasado Ok Uy si está Cucu ¿Y ahora qué? Órale Ok ya sé Entonces Aún tengo que ir Ahora A las canchas Ahora a las canchas Al auditorio No me acuerdo A ver Sabrosa Si ya sé Pero ¿Y qué? A ver Vamos acá O a la entrada ¿A dónde puede ir Esta loca? Menos loco I won't have it ¿O no quiero? Supongo Ah Es Skull ya que Eh No creo que no Me voy a dejar pasar otra vez Me lleva pifas Ah Maldita sea Entonces ya Creo que a la entrada Directo Supongo Ahí wey Vean que bonitos Candelabros No manches Es que esta estructura Sí, sí, sí Como Como mucha Ah chingada ¿Qué está haciendo Isel? Isel no tiene ningún mal sentido Sí, sí No niño No te vayas A ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pues no tienen malas cartas De hecho A ver Sí, para forzar Que utilice Eso es esa cosa Ay, no lo usó Perrini Siete y tres Cinco Este Que aceite Anda Que vos sos loco Oíste ¿Es en serio? Ah, mocos Me va a ganar Siete Dos Vamos a terminar empatados Sí A ver niño ¿Qué más tienes? Una y ya Es que tienen Todas las mismas cartas O sea, no es así como de Ay, qué locura Hmm Hmm Hm-h-h-h-h-hoo Hm-h-h-h-h Hm-h-h-h-h-h Hm-h-h-h-h-h inspired kraft Claro que gané También no lo tenía el Forbidden Vamos a tomarlo Bueno ya, vámonos de aquí Es que no me acuerdo si era directo a la entrada O algo más pasaba O si iba llorando como señorita Yo, Skull Así, ya ves Raijin y Fujin Ah no, me había fijado que traía un Piercing Este, Raijin En la ceja, mira que chingón ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Soy un mensajero, lo sabes Ah no, soy un mensajero, ¿sabes? Te traje un nuevo mensaje Una nueva orden del Headmaster Seed ¿Qué clase de orden? No lo sé ¿Qué clase de orden? ¿Qué clase de orden? ¿Puncho aquí? Solo hice lo que el Headmaster quería que hiciera Explícale Ah no, bueno, sí, sí, explícale, le dice Se supone que We were supposed to go to a Timber Se supone que íbamos a ir a Timber Pero los trenes se detuvieron Así que no tuvimos otra opción Más que venir aquí Estamos un poco aliviados De verlos aquí Seifer Seifer Oh, es cierto Seifer no estaba contigo Creo que Seifer podría estar muerto Eh, supe que tuvo Eh, fue enjuiciado en Galvadia Y que fue ejecutado Mentiras Uah Tiene que ser una mentira, ¿sabes? No hay manera de que él se haya puesto Que se haya enfrentado a un juicio O a una ejecución El El Eso no es el estilo de Seifer Ah, chingay, como si hubiera Podido hacer algo De diferente Fine Encuéntralo O bueno, buscar ¿Qué? We are gonna meet up with Seifer Ok, vamos a encontrarnos con Seifer Bueno, nos vemos Vamos hacia Galvadia Para buscar a Seifer Ok Ven, son amigos Quedan todo por ti Atención Seed party Hacia Ok No había más que buscar Según yo sí, ¿no? Entonces nunca conocimos al Headmaster De De este De Balam Digo de Balam De De Alvadia Que hay acá Según yo todo se conecta Y eso era lo padre de este Oferia continúa Corriendo por su amado Digo por su amada Digo For her love Sí, por su amor Digo, por su amado Robbie Un día tras otro Oh, por Dios No puedo terminar con esto Ok, ya, ya Ajá, sí Mira, aquí tenemos otra vez a Charles Hola, Charles Sí, sí Dice He escuchado que la hechicera Tiene la habilidad de Lavar la cabeza Bueno, sí De lavar la cabeza O de lavar el cerebro A otros Me pregunto si es cierto Un poco sí Ok, está fuera de los límites Dice ¿Sabes cuáles son las cartas Más poderosas De este mundo? Dice Se llaman Cartas de personaje Ah ¿Y tú tienes? Eh, no creo que tenga Cartas de personajes O bueno, no me suena Ah, yo creo que voy a salvar Así aquí un poco Y voy a echarme unas partidillas A ver si tiene algo Y para no aburrirlos a ustedes ¿No? Ah, mira una carta de personaje Como esta Ja, 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 ja Claro que ganó Claro que ganó Claro que ganó Y si se les juntan Y se les juntan Ah, bajé de nivel Ah, bajé de nivel Es neta Listo queridos hermanos Vamos a continuar Después de echarme unas partidillas ahí Juegué con alguien De travia De hecho Hola Hay un rumor Concretamente. Es por otro lado, ayuda. Ok, es tiempo de... Encontrarlos. Ok, ok. Oh, pienso... Que es él. Solo pretendo que soy un Sith. También. Será... Solo pretende que soy un Sith. Será menos complicado de esa manera. Ah, ¿es el Headmaster? Ya no me acordaba de él. Se llama Martin. Buen día. Tengo órdenes oficiales... Ah, no. Del Headmaster... Ah, sí. Del Headmaster Sith. Para ustedes. Siguiendo las reglas o las reglas o las regulaciones. He venido con estas órdenes. Después de una cuidadosa consideración de nuestras opciones, hemos decidido ayudarlos completamente y cooperar con el Headmaster Sith. De hecho, nosotros también hemos estado planeando esto durante algún tiempo. Y para, ¿no? Tomando en cuenta la importancia de esta misión, primero debo informarles su actual situación. Descansar. Como ustedes saben, la hechicera ha sido seleccionada o ha sido nombrada como el embajador de paz del gobierno galvadiano. Sin embargo, esta cosa de la embajadora es solo una cubierta. No habrá charlas de paz, solo engaños. La hechicera creó miedo entre la gente. Dada la situación o debido a esto, charlas de paz son imposibles. Galvada está planeando utilizar este miedo para negociar condiciones favorables para sí mismo. Pero pues ellos son galvarianos. Es claro que la última, o la fe, la, este, ¿cómo se llama? La, este, la meta, perdón, la meta final es la dominación del mundo. O es dominar el mundo. El Garden no es una excepción tampoco. Este es un hecho, es un hecho que la hechicera está planeando utilizar el Garden como su propia base. Tenemos muy pocas opciones disponibles para nosotros. WinTrust. Confiamos en la paz mundial y el futuro a ustedes. Ok, es algo, pues sí. Los detalles de la misión están encerradas en estas órdenes oficiales. O bueno, están guardadas en estas órdenes oficiales. ¿Alguna pregunta? Dice, las órdenes dicen por los medios de un sniper, o bueno, de un tirador. No tenemos ninguno con nosotros con esas habilidades. Ah, no se preocupen por eso. Déjenme presentarles a nuestro tirador elite, o élite, del Galvadia Garden. Kineas. Irving Kineas. ¡Ay, el muchachito Kineas! ¡Pow! Ese güey tiene actitud. A veces es sobrado, pero me cae bien. Este es Irving Kineas. Él será su tirador. Váyanse cuando estén listos. Fallar no es una opción. ¡Bang! ¿Qué clase de órdenes nos dieron? Nuestra siguiente misión. No es una misión ordinaria. Es una orden directa de ambos, tanto el Balam como el Galvadia Garden. Vamos a asesinar a la hechicera. Vamos a dispararle desde la distancia. Kineas será nuestro tirador. Vamos a apoyar a Kineas hasta conseguirlo. Bueno, o completamente. Si el tirador, o si el tiro, o si falla el tiro, vamos a tener que atacar de frente. Gracias por el apoyo, pero nunca pierdo mi objetivo. Eliminar la hechicera es nuestra orden. Vamos rumbo a la capital de Galvadia, Deling City. Ahí encontraremos al general Carraway para que nos dé los detalles del plan. Vámonos. Bueno, entonces, necesitamos elegir equipos para el viaje a Deling City. No, no lo creo. ¿Qué te parece este? No lo creo. Yo decidiré eso. Ahí estamos. ¿Qué? ¿Es en serio? He balanceado nuestro equipo. Tal vez se deba cambiar de miembros bastante seguido. Déjame confirmar cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Sí. Muy bien. Ahora, si no mal recuerdo. Ah, Deling City no está nada lejos. Ah, pero mira, aquí está el tren. Uh, pues mejor vámonos en tren. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, solo un poco El costo para bajar y abordar es de 3,000 gills Pues sí, vámonos Vámonos Skull Confirmado, acceso garantizado ¿Aún nos hemos ido? No, aparentemente no ¿A qué hora se va este tren? A yo que sé Ido primero Bueno, han fijado que Irving tiene los pantalones arriba del ombligo Eso es un poco raro Este tren se dirige a Deling City Y partiremos enseguida Eso fue muy enseguida De cualquier forma es el único tren que se dirige a Deling City ¿Eh? Tal vez es destino Ok, no entendí ¿Qué hacemos acerca de él? ¿O qué hacemos con él? Irving es la clase de los que se va ¿Deberías...? ¿No deberías revisar? Ah, ya, ya, ya O sea No quiero que Irving utilice el... El... ¿Cómo se llama? La habitación de invitados Selfie, estamos destinados a estar juntos Sí, claro ¿Como una señal de amor? No Perdóname Mi corazón está... Pounding Palpitando ¿Qué clase...? ¿Qué clase...? Bueno ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Es una misión importante Acostúmbrate a manejar la presión Mientras puedas Sí, de hecho Selfie O sea No es la clase de mercenario Digo, tiene una de las magias más poderosas Del juego Pero Pero no es así O sea No tiene ese sentido de... Ah, me gustan las botas de... De Skull Rinoa Otra vez Irving Kineas Estás... Tú tienes un rol bastante importante en esta misión Ahora compórtate, por favor Bueno, no dice por favor, pero... Ah, nadie me entiende Ay, pobrecito Los tiradores son solitarios por naturaleza Estamos en contacto con nuestros instintos Poniendo todo nuestro ser en una simple bala La presión del momento Un instante de tensión Eso es lo que tengo que enfrentar, Sol No, puta, no mames Es un drama este güey No es fácil Así que solo gane un favor Déjenme ser You get my drift ¿Me entienden? ¿Me entienden? No hubo daño en ese... En el tren Debido a esa vibración menor Ok, el tren hacia el Garden Ok El por la... Y el de Timber está fuera de servicio Ok, el de Timber está fuera de servicio Y al... Al Garden, sí Ah, no, perdón El tren en el Garden Heading West Ok, ese Timber está fuera de servicio Por favor, quédense en la... Ok Está en servicio este tren Así que regresa más tarde Con todas estas... No, no debería de... Detenerse los trenes Es que regresa después Bueno, después regresamos No pasa nada Dealing City Muy bonita, por cierto Vamos a la misión Carways, ¿cierto? Solo toma el autobús número 8 Parece que conoce este lugar bastante bien Así que es de aquí donde es Laguna Por favor, espera que venga el camión Sí Vamos a tomarlo de una vez Carway Es diferente No, no creo que Este... Este... Del lado del presidente Dice La mención Carway está justo pasando Bueno, justo adelante Pero no puedo dejarlos pasar Creo que él le ha sido informado de nuestra llegada Sí, lo sé, pero Me ordenaron no dejarlos pasar Hasta que sus habilidades hayan sido probadas ¿De qué demonios está hablando? ¿Probar nuestras habilidades? ¿Qué quiere que hagamos? La tumba del rey desconocido Está al noreste Todo lo que tienen que hacer Es bastante simple Pero Tienen que traer una prueba De que estuvieron ahí Un número clave Número clave Venimos hasta aquí Para una estúpido Para una estúpida prueba De valor ¿Qué cree que somos? ¿Quién cree? ¿Quién cree que somos? Hay muchos estudiantes Como ustedes Que el que desean Hablar con el general Carway Hubo un estudiante Del Galbadia Garden El que no ha regresado De la prueba De la tumba Del rey desconocido Está localizada al noroeste Ajá Tu objetivo es ir Y buscar los rastros De este estudiante Y regresar con su número de ID Será posible encontrarlo Una vez que estés dentro Su número debe estar escrito En sí mismo No recomiendo ir más allá De lo que tengan que ir Tal vez nunca regresen vivos De cualquier forma Aquí está un mapa De dentro de la tumba Del rey Que pueden llevar con ustedes Ok Presionen Triángulo Mientras hayan Desplegado el mapa Para escapar del Calabozo Pero se lo recuerden Su rango de Sith Bajará Comprar una pista No Comprar un Dispositivo de localización No Ah Bueno si sirve Pero No Ok Es Bastante conveniente Que renten un carro Para viajar afuera No ¿Cómo me va a rentar un carro Si soy Macho alfa? Lo que se va a salvar Al que? Noroeste Si no mal recuerdo Está Noroeste Va a estar acá A este lado Un animalito Uy Además lo agarré Un nalguito Solamente Acordarme Como se veían Todos pixeleados Me da bastante Bastante Risa Eso también Tira un screw ¿No? ¿Qué me necesitaba? Screw y steel pipe Para 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 Ah Mocos ¿Qué tiene este Wey? Aero ¿No? Segundo yo Ah no Blizzard Scan Y float O sea Las mismas Ya muérete Perro Bueno No es un perro Es un pájaro Pero igual que se muera Muchos enemigos Random Bueno Esto siempre lo han tenido ¿No? Los final Que de pronto Si son así Como Como en ese aspecto ¿No? Tienes que Pelear mucho O sea De pronto No te dejan Avanzar mucho Hay una Me creo que hay una Misión Pues En cierto lugar Que no les voy a decir Todavía En el cual Cada dos pasos O prácticamente Cada paso Es un enemigo Es una maldita Poranga Pero vale la pena El premio Vale bastante La pena Oh pues Ahora son dos Ah perros Ah Ah ¿Cómo ha fallado Rinoa? Tú me fallaste Por pendejano Moco Ahí se me falló Es que cuando no veo Es complicado El gatillo O sea Te cambian la posición Y vale Vale Para pura madre Ahí está Jaja Te muriste Perro Amo Oye ¿Por qué falla tanto Rinoa? Yo no me acordaba Que fallara tanto Con su Con su Cosa esa Por cierto ¿Cómo va Angelo? Ah pues Ya casi Ok ¿Qué hay? Ah flotan Ah ya sé Quién flota Todos flotan Beverly Ha sido una niña mala Beverly Hola pelota Y yo creo que Hasta aquí Le vamos a dejar El día de hoy Queridos hermanos Vamos a continuar Justo el día de mañana En este mismo punto Gracias por ver Esta serie Espero que la están Disfrutando tanto Como yo Recuerda dejar tu like Suscribirte Y compartir este video Yo fui Seifer Y hasta luego